La movilidad continúa con afectaciones por los trabajos en algunas vías urbanas, principalmente la pavimentación del tramo entre La Quebradita y La Ye, también por las obras inconclusas de la avenida Capitán Franco. La vía de La Quebradita, La Ye, que conduce hacia Jaiperá, ya nos encontramos en lo que refiere a longitud en pavimentación, sobre el 90% de avance. En diciembre del año pasado hicimos un último otro sí, para adicionar los recursos necesarios para hacer todas las bocacalles. Cada una de las entradas a las vías que interceptan este eje tendrá aproximadamente una placa de tres metros que quede todo pavimentado y que permita la sostenibilidad a largo plazo y el empalme con proyectos en el futuro. La pérdida de la banca presentada en la vía que comunica Urrao con Betulia a la altura del Brechoncito y La Ciénaga fueron intervenidos por la Gobernación de Antioquia, mejorando la movilidad y el tránsito seguro ante las dificultades de la infraestructura vial que existían en estas zonas, por cuenta de algunas fallas geológicas y el invierno. Gracias a las labores que ha adelantado el departamento de Antioquia, ya se tienen terminadas todas las obras que se estaban realizando en el sector del Brechoncito y en la Ciénaga. Estas consistían en unos muros de contención y unas obras de unos drenajes que ahora dan mayor estabilidad a la vía. Se esperan culminen los trabajos en los próximos meses y así ver favorecida la movilidad en el municipio, que tantos traumatismos ha sufrido en los últimos años.